bienvenidos a un nuevo blog espero que estén pasando un excelente fin de semanita con la familia los amigos si eres nuevo no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros blogs que les parece si comenzamos con estos preciosos mocasines de la marca de la marca no marca marca michael kors con todo su malograma en este rosa oscuro yo le diría un rosita oscuro miren qué preciosos están si no están por la parte de los lados y tiene su molograma y su suelo es blanca y están por el precio de tan solo 49.99 su precio original era de 85 dolaritos por aquí en rostro ya fue el precio de tan solo 49.99 unos 30 tal vez unos 30 dolaritos menos de su precio original y también acaban de encontrar estos preciosos ardean plateados en color negro en qué preciosos están su suelo es blanca como con amarillito y negro plateo también y están por el precio de tan solo 42.99 su precio original eran de 105 pero en quien rostro ya son 42 dólares así que les alcanza para unos dos parecitos así que córrele arroz por los tuyos y no te quedes con las ganas de uno también están estos preciosos guachitos muy floreados en la parte de acá arriba estos están por el precio tan solo 17.99 el precio original era de 36 dolaritos miren muy floreados ya para el verano muy floreaditos de ellos tal vez no se los muestro todos porque algunos de los que están aquí ya estaban mostrando de lo más nuevo que yo veo disculpen si la música la escuchan muy alta pero así así batallamos con la música aquí están estos preciosos guachitos y estos no tienen el precio esto nos lo vamos a llevar gratis a cada cita yo creo y de este lado están estos preciosos guachitos donde se ha puesto play por todas las plataformas que están por el precio tan solo 29.99 su precio original era de 60 dólares así que tú ganas para dos parecitos miren qué tal les parece algunos no se los voy a mostrar porque les digo que ya han estado aquí así que ahí nos vamos a ir pasando los zapatos que chasis y así que llegan estas preciosos sandales por el precio tan solo 29.99 su manograma café que tiene todos su manograma por 30 dólares ¿Qué tal les parece el modelito? Ya los aventaron como cada año. Siempre las mandan aquí en nuestra tienda Ross. Y siguen llegando los cross. Miros, acá están acá abajo. Están por el precio y ya se me ha escalabrado. Ya llegué hasta el verazón. Están por el precio y ya se me ha escalabrado. Ya llegué hasta el verazón. Ya los llamaríamos en un anterior row antes. Están por el precio de tan solo $12.99. Este precio original era de $18. Estarías ahorrando unos $3. Y de este lado están otras hermanitas. Miros, ahí está. Yo no los saco porque ya sabemos que costan $12.99. Aquí están estos precios de huelachitos. $14.99. Este verdecito clarito y la marca es Aldo. Les quiero agarrar los dos que no se dejan. Y este es un plástico. La marca es Aldo. Miros. Están súper livianitos. Este lastón en un casino. Es de la marca Anna Klein. Con un cabecito clarito. Por $29.99. El precio original era de $50. Jessica Simpson. Algo diferente. Estos son de Les Clean. Miros, qué precioso tacón. Están por el precio de tan solo $32.99. Miros, ahí está. El precio original era de $60. Así que te alcanza. Yo creo que pagamos dos, incluyendo ya los taxis. Súper hermosos. De este lado me acabo de encontrar unos preciosos. Muy gliterianos. Miros, qué preciosos están. Están por el precio de tan solo $27.99. Están por el precio de tan solo $27.99. Miros, qué hermosos están. Qué gliterianos ellos. Miren lo que me acabo de encontrar acá. Si no me equivoco, son unos preciosos. Wow. Yo pensaba que eran unos cross. Son unos mustings. Si saben cómo se pronuncia esta marca, por ahí dejen en uno de sus comentarios. Esa es la primera vez que la veo aquí en Ross. Están hermosos. Miros. Ya traigo el hermanito colgando. Wow, miren. Qué preciosos están. Ya se me descalabraron. Los quiero juntar los dos. Miren las esas. De guerrillera. Miren con esa plataforma súper alta. Están súper acolchonaditos, suavecitos. Este lado está en estos zapatitos. Miren. Deis y fuente, $14.99. Si tu pieza es ancha, te recomiendo estos que son 9W ancha. Estos te quedarían perfectos. Miren. Miren lo que me puedo encontrar. Aquí están estos preciosos espumas. Súper pequeñitas por $36.99. Son hermosos. Los espumas. Y su precio original era de $55.00. Pero aquí en Ross lo llegas por $36.99. Miren. Soy súper pequeñito. Miren que son otros vans. Estos son 9W.30. Miren qué bonito está. Son los hermanitos de los otros. Aquí me voy a andar robando de todo un poco. Estos son otros de la misma marca. Parecieran que son unos cross, pero no son. Es otra marca. Estos son de las Skirches. Miren qué perritos tan preciosos. Algo nuevo. Son Skirches. Ya le miré ahí la marca. Es la primera vez que los veo que hacen este tipo cross. Este le da unos preciosos barajitos rojos. Ya listos para el verano. Y estos están para el precio de tan solo $29.99. Están súper acostumbratitos. La marca Chinist Laundry. Wow. Algo diferente. Estos son estos preciosos Creamy Creams por $32.99. Muy charolados. Solo de entradita. Aquí están estos que no se podrían quedar atrás. Estos deben tener que lucir para la cámara. Estos preciosos Skirches. Fue $32.99. Bien, miren. Su precio original era de $50. Pero aquí en Rostro lo llevas. Fue el precio $32.99. Miren qué belleza. Ahí deleiten sus ojos. Si ven que algunos me los paso. Es porque ya los miramos en el anterior. Así que solo deleiten sus hermosos ojitos. Miren estos si son nuevos. Esto no está mal atrás. Este es un size súper grande. Por el precio de tan solo $26.99. Miren, qué lindo. Ya están por el precio de tan solo $26.99. Una súper enorme plataforma. Más Kross. Yo creo que la marca Kross te quiere deshacer todas sus patas, todas sus sandalitas de esa de entrada. Con esa combinación de negro con blanco. ¿Qué más veo de este lado? Miren lo que me estoy en contra. Si no me equivoco. Son unos muy peludidos. Miren. Que los dije muy peludos. Entonces ya son de la familia peluche. Muy apeluchados. Yo se los digo que a esas tiendas hay que venir todos los días. Siempre hay algo nuevo que comprar. Miren, aquí están otros. Y son unos 6.9 súper pequeñitos. Y aquí están estos otros por $16.99. Miren, miren qué precio de tan solo. Señor Hu. ¿Y qué está pasando con los size grandes? Miren. Miren. Miren, nos están mandando puros size pequeñitos. Mándenos algo grandecito, miren. Todos tenemos derecho. Miren. Miren, son muy peludos ellos los peces ozco. Pero esto tiene como que juegan lábios. Se están mandando solo los size pequeñitos. Así que también manden los size grandes. Precios, no me acuerdo de encontrar unos champions. Unos bellos colores, muy coloridos. Fue el precio de tan solo $27.99. ¿Cómo se pronuncia? Están por el precio de tan solo $11.99. Unas bufandas del señor Cáritu. Están por el precio de tan solo $11.99. Dici fuentes. Unas bufandas del señor Cáritu. También. Un mascarito. $11.99. Este color melosito. Este precio original aquí está, miren. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se ven? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? vuelta de la esquina. Más gorritos, más gorritos. No se mezcla la boca. Un gorrito. Lo quiero acomodar. Listo allá, para la playa. Precio original de etiqueta. $29.99. Parece una tortillita. ¡Pregunté! $29.99. Lo preciosa que es. Tiene su cierre. Tiene dos apartamentos en la parte de atrás. Tiene su cierre. Antes va a ser la una preciosa. Crossbody. Una pequeña. Mochilita. $12.99. Y lo puede ser en Crossbody. Tiene tres preciosos departamentos. Miren, estos siguen llegando. Pareciera una Stig Maren, pero no. Esta la tienen por $16.99. Es otro material. La marca es este. Y M.O. No tiene que ser de marca. Igual la mujer. Digan, pues, si no. Que seguro no se confundiría. Pero sería que es una preciosa Stig Maren. Unos preciosos. Sí, porque tiene aquí. Con muchos piedritas. Miren, qué brillante se ve. La chica está hermosa. Bueno, mucho de lo que está aquí, ya este, ya lo hemos mirado en anteriores vlogs. ¿Qué es lo que me llama la atención? Algo muy rosadito. Aquí está. Esta preciosa chica. Mira. Su precio original era de $30, pero aquí en Rostralayas fue el precio bajo de tan solo. Es que o de ver el precio, no tiene precio. Tiene un departamento, tiene un crimen mínimo aquí en medio. Vendrían siendo tres departamentos. ¿Qué tal les parece la mujer? Y lo pueden ajustar a su estilo. Así llevo la canasta. No, bueno, creo que todo me voy a llevar. Me lo voy a probar, pero no creo que me quede eso. Si no me equivoco, esta es como en aquí, en un video de una youtuber que también se dedica a hacer videos. Y a veces hago mis compras con ella, con Mayita. Mayor. La miré en uno de sus videos, miré que era una baker. Y la miré que era en azul, Rey. Miren, aquí en Rostralayas la acabo de encontrar por en el Inguín. También, miren qué preciosa está la mujercita. Con esos tirantitos, se me figura una de la marca Guess, que también trabaja mucho con esta materia como tejido. Aquí en Rostralayas fue $39.99. Y su precio original de la mujer. Miren, tiene ni más. Qué preciosa está, miren. Ve qué. Miren la marca. Ok, mis favoritos, hasta aquí les voy a dejar el vlog. No les quiero hacer el video muy largo. Así que corren al canal, suscribirse, comienzan, compartan con los amigos, los vecinos. No te olvides de dejar tu manita, dejen que sigan los comerciales corriendo. Esto le ayuda al canal a que seamos un canal reconocido. Gracias por el apoyo. Bendiciones, nos vemos en un próximo vlog. Mis favoritos, corre el canal a suscribirse. Dejen su manita, compartan con los amigos, los vecinos. Ok. Nos vemos en un próximo vlog. Bye bye, mis favoritos. Bendiciones. Nos vemos en un próximo vlog. Bye bye, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias.